¡Suscríbete! La madre tierra, tienes que honrar la madre tierra Y si consigues escucharla, sabrás de toda su grandeza La tierra te lo entrega todo para vivir La tierra es la que nunca deja de cumplir Si hay sacrificio, hay recompensa, falta que trabaja la tierra Eso es dar y recibir Tienes que amar la madre tierra Tienes que honrar la madre tierra Porque en la tierra está el pasado Y el porvenir que tu hijo espera Madre tierra, madre tierra FEM, el juego más extremo Y esta noche te van a hacer algo contigo Porque esta gala es una gala ¿Cómo le podemos llamar? Es una gala de presentación Las sorpresas pueden ocurrir en esta diálisis Como en todos los diálisis Este va a tener una gran diferencia Todo es al aire libre Todo es con una comprensión Y claramente nuestros transformistas han tenido que sufrir el calor Los tacos, vestidos, pelucas ¿Para qué? Para buscarles la atención Y con este aplauso vamos a recibirlas a todas Fuerte el aplauso para ellas Esto me gusta con mucho Para esta nueva expresión que nos trae el canal A continuación vamos a presentar a cada una de ellas Que al recibir en este escenario Con fuerte aplauso Que ustedes van a ver Que tan talento puede tener Para demostrar que tan extrema Llega a ser en nuestro reality Fuerte el aplauso para recibir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es un saludo ¡Suscríbete! 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 es mi vida yo la vivo, mi manera si te das mi sueño, te pido el primero de tu amor te pido el primero de tu amor, te pido el primero de tu amor yo no vine a sufrir, yo no vine a llorar oiga la promesa, que te da cielo yo no vine a sufrir, yo no vine a llorar oiga la llena, tu vida es el amor ah 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 Y la gente se vea, lo que ha tenido es un lugar para cualquier mayor de su belleza, semejante caballero, bastante guapo mi vida, este real es extremo, que tal extrema puede llegar a ser usted en los cerros como una bella cerrita mi vida, no las cerros, son de los cerros, la gavra Eh, extrema, hay que ir a lo que es el centro Ok, eh, bien guardia mi vida, está cansadita, está bien, me encanta resolverlo en tu mano, fuerte el aplauso para Javier Sinonchel Gracias a太ssoni, vamos a encontrar esta bien y eso no va a salir de la cumpleaños de la cinta y la continuación rápida, presentamos ahora y yo fuerte aplauso para la señorita, Mia String Eh, oye, eso no tiene salida, ya nací, ven y herida, no es lo que os tar, no es lo que escuchar a mi corazón Yo no soy, buscaré mi propia luz, no seas intensible, soy más de todo, te pido en ti, dentro de valor voy a partir. Yo tengo que encontrar el ritmo, yo soy tu gran creación, por eso decirte mi amor, mi adiós, mi adiós. Oh yeah, pero lo que tengo que decir, no puedo ya creer, que quiero así, no puedo, buscaré mi propia luz, no seas intensible, no puedo, te pido en ti, hermano, por la lombra en ti, yo tengo que encontrar, mi voz, mi voz. Esta fue la presentación del siguiente amigo, espero en felicidad de una hermosa don mi amor. Bueno, en esta oportunidad me invita, ¿qué tenés crema de hacer en este nuevo reality? Mira, antes que todo, yo quisiera dedicar este show a una persona que ya no está, que nos tenemos abierto mucho tiempo, pero dejó una marca en mí bastante grande. Una amiga que se llamaba Samantha, que mi amor, ¿con qué crees que estés? Este show fue para mí. Ella le decidió quitarse la vida, así que este show fue para ella, para la indicatoria. Y le contesto su pregunta, Nayib. ¡Extrema total! ¿Qué tan extrema? Eso me gusta, ya van a ver, ¿qué van a tomar? Ella es la más joven del nuestro reality, porque las piernas no se ven el cerro. Vaya nomás mi vida, se bajaron tus piernas. Placa, la mujer, oye tan placa, Dios mío. Yo empecé así también, hace mucho tiempo, Placa. Placa y de Karen tiene cuerpo, justamente, lamentablemente. Pero hay que recibirla a ella, porque también, con su talento, corta la pausa para recibir la señorita Ambar Campbell. No le cobre, no le cobre, jce, placa, Dios mío. ¿Qué tan extrema? Sí, como cantina. ¡Vaya nomás mi vida, unoluña, gran July sí! ¡Gracias! 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 Lo hizo realmente utopendo. ¿Cómo se siente en el escenario, mi vida? ¿En el día? Tranquilita. Tranquilita. Yo en algún momento pensé que iba a llegar al tono, mi amor, tan fuerte, enrantado. Yo dijiste a mujer, al tono no va a llegar y la actitud, mi vida, lo hiciste escuperto. ¿Qué tan extrema vas a hacer? En otro real, mi vida. Espero estar bien de salud, vas a estar todo bien. Esperemos estar bien de salud. No tenés que ir al consultorio con Javier Aminochet porque ella va a entregar todas sus pastillas y sus pastillas correspondientes. Vaya nomás, mi amor. Se levantaste escuperto esta noche. Guapa la mujer, vaya nomás. Vamos a continuar nuestro espectáculo porque esta noche ella también va a mostrar todo su tarima, todo su talento. Fuerte de pausa para recibir a la señorita Emily Stevenson. ¡Gracias! 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 Ella pidió perdón al tiro, no a Miriam, muy bien. Miriam, ¿qué tan extrema va a ser nuestro río? ¿Qué tan extrema? Correr encima de los tablones, matillar, clavos. Dejando haber hecho miedo, fuego, la rama. Y yo puedo tocar el río. Perfecto. ¡Va a ir al cansan! Es un gran fuerte aplauso entonces para la señorita Catalina que esta noche viene a presentar nuestro tema mañana también. Y a continuación tengo que presentarle a ella una de las primeras a eliminar de amigos y rivales. ¡Vuelta el aplauso para recibir a la señorita Fabiola Dubó! ¡Vuelta el aplauso para recibir a la señorita Fabiola Dubó! ¡Vuelta el aplauso para recibir a la señorita Fabiola Dubó! ¡Vuelta el aplauso para recibir a la señorita Fabiola Dubó! ¡Vuelta el aplauso para recibir a la señorita Fabiola Dubó! ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!